En un pueblo de sueños donde el tiempo zumba y ven Las historias se entrelazan como ríos en su andar Un amor que se oculta entre sombras de papel Susurros de pasiones que no se pueden contar Bailando en el eco de Macondo Donde el viento lleva al pesar Las almas perdidas buscan rumbo En un mar de soledad Las miradas se cruzan como estrellas en la piel Un destino marcado por el ciclo de un querer Las risas son recuerdos de un ayer que no volverá Pero el peso del silencio nos quiere atrapar Bailando en el eco de Macondo Donde el viento lleva al pesar Las almas perdidas buscan rumbo En un mar de soledad Y aunque la historia repita sus pasos sin cesar En cada giro del tiempo hay esperanza al amar Las cadenas invisibles nos atrapan sin piedad Pero en cada abrazo hallamos la libertad Bailando en el eco de Macondo Donde el viento lleva al pesar Las almas perdidas buscan rumbo En un mar de soledad En un mar de soledad En un mar de soledad Donde el tiempo es un vaivén Las historias entrelazan Como ríos en su andar Un amor que se oculta Entre sombras de papel Susurros de pasiones Que no se pueden contar Bailando en el eco de Macondo Donde el viento lleva al pesar Las almas perdidas buscan rumbo En un mar de soledad Las miradas se cruzan Como estrellas en la piel Un destino marcado Por el ciclo de un querer Las risas son recuerdos de un ayer Que no volverá Pero el peso del silencio nos quiere atrapar Bailando en el eco de Macondo Donde el viento lleva al pesar Las almas perdidas buscan rumbo En un mar de soledad Y aunque la historia repita Sus pasos sin cesar En cada giro del tiempo Hay esperanza al amar Las cadenas invisibles Nos atrapan sin piedad Pero en cada brazo Hallamos la libertad Bailando en el eco de Macondo Donde el viento lleva al pesar Las almas perdidas buscan rumbo En un mar de soledad ¡Suscríbete al canal!